El martes pasado desapareció, fue el último día que fue visto. Estamos hablando de Roberto Viegas Bordeira, este hombre de 74 años que lo primero que se supo fue la aparición de su auto, un Citroën C3, totalmente quemado. Totalmente quemado, empresario, dueño de un hotel, frente a la terminal, con un problema de salud, se olvidaba de ciertas cosas. Hemos intentado hablar con los familiares más cercanos, a partir de que un hijo va a buscarlo. Un día determinado, el día de la desaparición, hay un paquete de cigarrillos sobre la mesa, se cree y especula el hijo con que había comprado, que había ido a un negocio determinado en busca de su paquete de cigarrillos. El hijo sale del barrio de Palmares, donde habitualmente residía, va al negocio y pregunta ¿pasó mi papá por acá a comprar cigarrillos? No, tu papá hoy no vino. A partir de allí, la intensa búsqueda con este auto que aparece quemado en cercanías del barrio Campo Papa y a partir de últimas horas de ayer y hoy, los rastrillajes allí en el oeste del barrio de hoy. ¿Por qué se llega a este rastrillaje? Justamente en este lugar, en el basural aledaño al Campo Papa. Una persona dice haber visto o tiene conocimiento de cuándo lo ultiman, delincuentes terminan con su vida. A partir de allí, el testimonio de esta persona que es investigado por la justicia a través de la fiscalía y se llega al oeste del departamento Godicruz. Operativos en la jornada de ayer y hoy desde muy temprano en distintos lugares, porque luego hubo una segunda comunicación, un segundo llamado del que nosotros tenemos información con que el cuerpo de Bordeiras podría estar en otro lugar. Por eso la policía, junto a Canes, un sistema de drones, investigando y buscando la posible aparición del cuerpo de esta persona allí en el Pedemonte Mendocino. Vamos a saludar a Silvia Santos, nuestra compañera que ya se encuentra en el lugar también, siguiendo de cerca todos los detalles y este rastrillaje que se está dando allí en el basural aledaño al Campo Papa. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Bueno, en minutos vamos a tomar contacto con Silvia, quien se encuentra en el lugar, porque desde horas muy tempranas estamos justamente allí siguiendo de cerca por estos datos que aparecieron y que, bueno, obviamente llevó los ojos a este lugar, el rastrillaje también por la policía y demás especialistas en el tema, y también nosotros, la prensa, por supuesto, para saber qué pasó y si se va a dar o no, como decían estos testigos que dicen haber visto cuando ultimaban a Roberto. Hay un dato preciso, por eso la policía está buscando en este lugar. Silvia, ¿cómo estás? Ahora sí creo que nos estamos escuchando. ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal, Gisela? Muy bien, bien. Estamos en la zona del Campo Papa, en la zona del Pozo, en un radio de aproximadamente 5 kilómetros es donde se ha realizado el rastrillaje, se viene realizando desde la zona del autódromo hasta la zona más específica donde está el Pozo. Hay una gran cantidad de policías de distintas fuerzas dentro del lugar, realizando el rastrillaje en motocicletas, en bicicletas, a pie y con máquinas excavadoras. Es realmente impresionante el despliegue policial que hay en el lugar. Hace algunos minutos hablamos con el comisario Silvio Tejerina. Si te parece, lo compartimos. Perfecto. Creemos que esta es la zona apropiada para buscarlo debido al lugar donde apareció el vehículo y, bueno, tareas investigativas que se han realizado ayer. Bien. Un llamado al 911 habría también alertado sobre este lugar donde estamos ubicados. Sí, sí. Han habido muchísimos llamados al 911. Hay que agradecer a la comunidad porque se ve el compromiso. Lógicamente las redes sociales colaboraron para que estén todos atentos y todos aportando información. No se ha descartado ninguna hipótesis. Se están valorando todos los llamados y, bueno, quiero aprovechar este medio para pedirle a la comunidad que siga colaborando. Cualquier información, cualquier similitud de personas que hayan visto, especialmente en el día en que ocurrió todo esto, por favor no dejen de llamarnos. 911 es la línea más confiable, más directa, aunque también se han aportado números celulares. Bueno, ahí está, ¿no? Hay muchas versiones, como decías vos recién, Sergio, de lo que puede haber sucedido. Lo que sí es cierto es que hasta el momento no se ha dado con el paradero de este hombre de 74 años y por eso intensifican la búsqueda tras estos testimonios que por allí se han recibido. Y lo que decía recién, ¿no? Que incitan a que la gente siga dando datos o aporte a aquella persona que haya visto algo extraño que lo llame y lo comunica al 911. A partir de primera hora de la mañana se comenzó a rastrear en un lugar determinado, con el correo de las horas no se encontró nada, hubo un segundo llamado alertando sobre otra ubicación, por eso lo contaba Silvia Santos, nuestra compañera, un radio de 5 kilómetros donde está la policía con canes y también iban a utilizar el sistema de drones para intentar rastrear toda la zona, para ver si la tierra ha sido movida y ver si hay indicios de un cuerpo enterrado allí en ese lugar.